¡Aplausos! 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 ¡Come si subado, come si espadrido! Y para. La cintena de riquita, de luz volar la guitarrita Andamos y roja, 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 roja Y nos vamos a dar mano y pie La cintena de riquita, de luz volar la guitarrita Y nos vamos a dar mano y pie ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!